Dos hermanas de 8 y 12 años de edad respectivamente desafortunadamente fallecieron este fin de semana al recibir una descarga eléctrica en zona rural del municipio de Valencia. Las niñas salieron a comprar medicinas para la madre que tenía dolor de cabeza, salieron en bicicleta, intentaron esquivar un hueco, pero se tropezaron con una cerca eléctrica para control del ganado. El Teniente Coronel David Augusto Díaz Suárez, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana en Valencia, confirmó el trágico suceso. Nos enteramos que las dos menores pierden la vida a causa de una descarga eléctrica ocasionada por una cerca que se utiliza para el control del ganado en ese municipio. Sabemos que las niñas salen de su casa porque van a comprar unas medicinas para su mamá que tenía un fuerte dolor de cabeza. En este momento, la mañana de ayer fue lluviosa, el terreno allá es un terreno destapado, las niñas salen en su bicicleta y por hacer el quite a un hueco que estaba lleno de agua con mucho barro, se acercan demasiado a la cerca y tienen allí la descarga eléctrica. Minutos después, una vecina del lugar se da cuenta de los hechos, avisa y coordinan para que las bajen en motocicleta porque en el lugar no hay ambulancias, no hay ninguna otra atención prioritaria, bajan hasta el casco urbano de Valencia y son atendidas ya por el hospital. El teniente aseguró que la familia de las niñas está recibiendo apoyo psicosocial.